Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Muchos de vosotros me habéis dicho Black Simple está a un nivel espectacular. Tienes que reaccionar a su mes de agosto. Así que hoy os traigo las mejores jugadas de también el mejor jugador del mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si es tan bueno. ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas. Me habéis hablado muchísimo de Simple diciendo Black. Desde luego este mes está a un nivel intratable. Se acerca el Major y Simple cada vez va a más. Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Esa bala es espectacular. Es súper, súper chunga de hacer. Con toda la calma del mundo se ha hecho esa triple baja. ¡No! Bueno, pues empezamos bien. Empezamos con una jugada súper, súper complicada de hacer. Y no sé si está en la misma parte. Dropea la bomba en plan, oye, que ya me he sacado el rabo y voy a ir a por más. Estamos viendo ahora. Supongo que la SL Pro League lo pone ahí arriba. Situación de uno para uno contra Krims. Vamos a ver cómo la juega. Ok. Vale, va a hacer un ninja de Fuse. No sé si llega. Le queda menos de un segundo para defusar la bomba. Y va, la deja de defusar y le mete un osco para Krims. Yo soy Krims y me pego un tiro de los cojones. ¿What? Ah, bueno, ese clip lo vimos en el capítulo de Reddit, que era básicamente Smuja diciéndole que si hiciera Pro de Warzone, Simple, diciéndole, oye, que encima tengo un paquete de pérdidas del 10% y le llama estúpido a Simple, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, le ha llamado Tier 3 a Smuja y ahora sí, va a acuchillarle. O sea, a Smuja se le va a la boca muchísimo con Simple. O sea, ¿a quién se le ocurre meterse con Simple? Yo qué sé, es como si yo se lo sé. O sea, a Smuja, no le quiero faltar el respeto, pero es como si es el jugador del banquillo del Real Madrid y te metes con, yo qué sé, Cristiano Ronaldo en su momento. Es como, pero vamos a ver, tú qué te vas a meter conmigo, compañero, tú qué te vas a meter conmigo. El team ahora le dice Tier 4, perdona. Es que a nadie se le ocurre hacer esas cosas, evidentemente. Solo a Smuja, que es un cabra loca. Y como digo, no es por desprestigiarle ni nada, simplemente césimo. Este año va volando y yo creo que, lo voy a decir ya, voy con Navi en el Major. Voy con Navi, o sea, es que se lo merece ya. Simple se lo merece. Y yo creo que el nivel que está ofreciendo Navi es espectacular. A Simple se la pela ir con el AK, con la Galil. La Galil a mí nunca se me ha dado bien las cosas como son. No, es un arma que la tenga mucho cariño. Ase es simple. No lo da a Tapsen. De hecho se la... Uy, ¿le ha dado a Quito? Bueno, supongo que era una bajante. Yo no he visto nada. Bueno, Tizian no era la mejor idea. Supongo que le habrán coleado que se va volviendo de corta. Y se ha llevado ese tiraco. O sea, son a uno de vida, pobrecito. Aquí Bumich, que tiene peor timing de la historia. Y le deja tocaditos. Creo que es el único partido que ha perdido Navi contra Big, ¿no? Supongo que lo perdería. Porque se que han perdido uno. Y ese partido lo tienen muy, muy complicado. Big dando un paso hacia adelante, ¿no? Porque al principio del año pasado, finales del año pasado, al principio de este. El nivel que demostró fue muy bueno. Pero este año, bastante desaparecidos. Le tiran el molotov para evitar que le metan el disparo. Y siempre dice, tú a mí. Es que encima se descojone el cabrón. O sea, es tan tan bueno que... Le vale. Y con la M4-1S. Creo que nos lleva la M4-1S. Corregidme los comentarios. Lanza ese molotov. Lanza esa flash. Junto a la cama del mundo. No sé si está jugando con Kenny. Porque esa imagen de... De compañero es la de Don Kenny. Vale. Ahí le tenemos el rampa. Y nada, se lo hace con toda la calma del mundo. Y habréis visto un pequeño corte. Es que justo me había quedado sin batería en los cascos. Y estaba viendo la jugada esa de final diciendo. Bueno, no me estoy entonando de nada. No sé si está hablando Kenny es. ¿Cuánto va a matar? ¿Qué está haciendo? No, siempre. No le pongas los fons en la cara, compañero. Ay, eso es un fail. Lo he visto. Lo he visto. Eso es un fail. Eso es un fail. Lo gracioso en la cara de Simple en Fran. Espero que nadie haya visto lo que acaba de pasar. Es lo que os digo. Me parece que siempre está a un nivel espectacular. Todos los jugadores de Navi lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, perfecto. El otro día. Si no recuerdo mal. Tirando del carro en nuque con esos clashes. Cuando Simple... O sea, Simple lo que le ha fallado en anteriores años, desde mi punto de vista, era que no estaba bien acompañado. Esos últimos años de Eduard y Zeus no eran los mejores de la historia. Y aquí, Simple fallando. Bueno, 34 frags ha hecho el compañero. ¿Qué va a hacer? Ah, le va a enviar una carita feliz. Creo que eso no es reporte. Creo que es una carita feliz por la vara que le ha metido. Tiene todo el timing de la historia. Ahora mismo, Simple. Tiene uno en rampa. Tiene uno en larga, que la acaba de ver. Terran acaba con uno. Ahí le va a cuchillar. Hombre, sí le va a cuchillar. Coge el AK. Y se hace... He tenido miedo. Y eso que... Que la ha hecho con calmita, eh. Bueno, encima le queda más. Con toda la humildad del mundo. Pero lo ha hecho despacito, eh. ¿Qué hace con esas gafas? ¿Qué hace con esas gafas? Yo lo castigo. También. Bien, quizás su relación con su pareja... Porque Simple y las parejas... Ojo, eh. Ojo, eh. Algún día tendremos que hacer un... ¿Cómo se llama? Salcha rosa de jugadores de competitivo. Porque Simple... Es que ser jugador competitivo de exceso de la cantidad de horas, ¿no? Y tener una relación es muy complicado ahí. En este caso, tiene que hacer mucho tanto el jugador como la pareja, ¿no? La pareja porque le va a haber muy poquito. Y el jugador por intentar pasar todo el tiempo posible con ella. Pero con esta pareja, al parecer rompieron. Ahora han vuelto. Se les ve feliz. Recuerdo cuando Simple ganó el evento. El único evento presencial que ha habido este año en Colonia. Le dio la medalla de oro a su chica. Aparece mucho en sus streaming. O sea... Es una mezcla de todo. Simple con buena salud mental en ese sentido. Más buen acompañamiento es igual a un simple campeón del Major. Y es que... Yo lo digo ya. Después puede pasar cualquier cosa. Porque en Navi los pobrecitos a veces pecho frían bastante. Pero yo... Ya os lo digo ya. Estamos en... En este caso a 1 de septiembre. El Major va a ser a finales de octubre o noviembre. Mucho tiene que cambiar el equipo de Navi para que le vaya la cosa mal. Actualmente no veo a muchos equipos que le puedan hacer frente. No sé vuestra opinión. Si veis algún equipo que digáis... Black, ojo, cuidado con este. Porque, por ejemplo... G2, el S de Prolin no ha hecho nada. Astral y, como sabéis, todos los cambios y todo lo que ha habido. Ahí siempre por decir la virgen. A cuchillar, eh. Ganamos todos. Tú ganas dinero. Nosotros vemos a alguien a cuchillar. El estilete es rubia, el cabrón, eh. Y en este caso estamos viendo... No sé si este fue el partido que perfecto se sacó el rabo. Creo que sí, eh. Pues simple jugando con la... Se va a hacer. Se lo va a hacer. Se lo va a hacer. Es que se lo va a hacer. Es que se lo va a hacer. ¡Ay, ay, 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 ay! Brolin que tiene que correr a por él. Acaba con el que defusa. Dime que no le da tiempo. Dime que no le da tiempo. Míralo, tío. Es que es un hijo de puta. Es que es un hijo de puta. Es que es muy bueno. Tiene una situación que tenía en contra por muchísimo. Y bueno, aquí pone que Nabi va a ganar con 1.01. O sea, apuesta 100 euros y te lleva 101. Para que os hagáis una idea de cómo confía la gente en Nabi. Ahora mismo es cierto que un mapa de ventaja, unos a cuatro más, tendría que haber hecho el destrozo para haberle ganado. Y bueno, vamos a ir a simple. Pues haciendo los sujes, fijaros. No sé si se va a cargar al de jungla, pero ya está, ya está. Boomish también está dando un paso enfrente. Creo que está jugando bastante bien. Vite es una máquina. Perfecto. El Tronix. Este año no habéis espectacular. Solo ya lo he repetido miles de veces en este vídeo. Así que nada, chavales. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Si queréis que os traiga más avances sobre cómo están los mejores jugadores del mundo viendo sus mejores jugadas, reventad el botón de like, decidmelo en los comentarios. Tampoco olvidéis suscribiros, que estamos muy cerca del medio millón. Y nosotros nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.